Comenzamos en 3, 2, 1, ahí estamos nomás. Bienvenidos a Eternal Empire, parte superior derecha, jugando como Zerg, desde Corea, él es Solar. Parte inferior izquierda, jugando como Terran de color azul también desde Corea, segundo lugar de GSL temporada 1, él es Cure. Bueno muchachos, pues ya llegamos, lo prometido es deuda, ayer en el videíto que hice ahí en mi fanpage, les dijimos, les prometimos que le íbamos a traer un showmatch de tier super, super alto, y lo prometido es deuda aquí en Alpha X, sinceramente aquí en Alpha X tratamos de llevarle los mejores showmatch, clan wars, torneos, en general con gente de Corea, que es nuestra área de expertise. De repente sí traemos a jugadores americanos, europeos, pero en general, pues siempre traemos a gente de tier super alta de Corea. Así es que de repente traemos Special, Astrea, no sé, Laser en algún momento, pero insisto, los que más traemos, pues son estos muchachitos de Corea. Así es que bienvenidos a todos, Arrow, Gwynjan, Karen, Dastan, todos, todos los que estén aquí, bienvenidos, vamos a ver esta ensangrentada batalla, donde ya sale la segunda base por parte de Solar, y pues bueno, el escauteo primordial por parte del señor Cure, que es mandatorio. De vez de, este, oh, muchísimas gracias Dastan, por tus 11 millones de personas que están llegando aquí al stream. Lo que quiero mencionar es de que en este mapa, pues bueno, sencillamente Solar ha tenido buenos enfrentamientos en lo que ha sido la GCL y en otros showmatch, y contando un poquito de Solar, es un jugador que va en aumento, ya lo hemos tenido en algunas ocasiones en el año pasado, justamente también enfrentándose contra Cure, en algunos otros casos contra Gumiho, que ahora él se encuentra en el servicio militar. Pero pues la verdad es de que, como lo he comentado, siempre es muy puntual Solar, siempre muy atento a cerrar espacios en todo lo que respecta al mapa, y eso es justamente lo que le ha dado como que esa expertise, y sobre todo la maestría de poder lidiar contra Terra en específico. Así es que yo les aseguro por completo que esta partida va a ser de su total agrado, de verdad. Ojalá que lleguemos a la novena partida, eso sería sencillamente fenomenal. El último showmatch que Castiel, pues lamentablemente duró 5 partidas, fue una total arrastrada de Cure en contra de Zest. Así es que eso fue totalmente horrible. El showmatch duró apenas 50 minutos, 55 minutos, algo así, y fue totalmente desastroso. Así es que ojalá esto nos lleve alrededor de hora y media, dos horas. Ahí tenemos al Reaper, que ya se dio cuenta de esta tercera base del jugador Zerg. Ya sabe que viene todo ese plan de tres bases, recordando que el Zerg, mientras más rápida tenga la tercera base, es mucho mejor porque le va a dar ese sustento, tanto de ataque y defensa, según sea el caso, para poder ir a proponer el juego o bien resistir la cometida que pueda dar el Terra. El Terran ahora, el juego que ha mostrado últimamente, sobre todo el jugador coreano, en específico GCL, pues sencillamente es ir a distraer, primero con Reapers, luego con Helion, y por en la parte de atrás ir construyendo de manera secreta, muy rápido, lo que son las barracas. Ese, digamos, es lo que se ha visto últimamente en GCL. Vamos a ver si ahora lo va a aplicar el Sr. Cure. En este caso ya van a salir los dos Helions principales, para ir a peinar la zona, para ir justamente a ver qué es lo que hay y lo que no hay. Defecto, Solar está jugando para Cosmos Esports, Karen, recién, es una recién adquisición, al igual que el buen X, si nos está viendo ahí al Sr. X, pues ahí un gran saludito a toda la gente en esta madrugada. Alguno puede ser madrugada, para otros apenas es la medianoche. Es que, pues ojalá que estén disfrutando de esto. Bien, como ya les mencioné, esta aproximación de Reaper y estos Helions, pero muy puntual, muy atento aquí el Zerg, con sus tres reinas, Solar sabe perfectamente este tipo de acometidas, este tipo de aperturas, y es por eso que trata de prosperar a la tercera base sin lugar a dudas. Vamos a ver que ya también estaba llegando aquí un Zerling, ya se está dando cuenta de todas las edificaciones que está teniendo aquí justamente, así es que va a ser mandatorio que se dé prisa sí o sí el Sr. Cure para llegar a ese atentado, en donde sencillamente los Helions y Reaper tratan de mantener a raya lo que es el punto de visión y el creep spread. El progreso de creep spread en este mapa es totalmente vital, no solamente para la velocidad que evidentemente pueden tener todas las unidades Zerg, sino también para el punto de visión. Así es que ahora se están aglomerando más y más Helions, Reaper, y por supuesto ya está saliendo lo que es el Bailing Nest. Ese Bailing Nest, pues bueno, seguramente va a servir para lo que es la composición mandatoria, para resistir o la resistencia del Terran. En los momentos subsecuentes, ya que Cure, como ustedes saben, es un terrible jugador que domina por supuesto al 100% el juego Bayo. Lo vimos en GCL, lo vimos en algunos showmatches del año pasado, que él precisamente nos enseñó a jugar Bayo en tiempos de Zerg, en donde en showmatch en contra de Ragnarok, en contra de precisamente contra Solar también, pues él sencillamente nos dijo, así se juega Bayo contra Zerg, y se vive para contar. Así es que, oh por Dios, esto se va a salir de control. Bueno, ahí tenemos ya la tercera base, vamos a ver justamente cuánta su Greyside, solamente la del Zerg, el Speedlink. No hay todavía intenciones de construir la cuarta base de Solar, se está manteniendo a la vanguardia, sencillamente tratando de empujar ese creep spread poco a poco, y miren nada más, ya las reinas se dieron cuenta de todo esto. Ya se dieron cuenta que estaba merodeando por ahí esta escuadrilla de Helions y Reaper, y dice, no papá, no vamos a dejar que nos superes o que nos vigiles, a menos de que nosotros lo permitamos. Dicho esto, pues ya se están dando cuenta que está prosperando poco a poco el creep spread, sobre todo en este mapa es totalmente mandatorio, que llegue al menos más allá de la mitad del mapa. Ya vamos a darle seguimiento, ya se viene toda esta cometida. Ojito que es súper, súper fuerte, y ya también se viene lo que es el Armory. Así es que es un empuje muy fuerte que promete Q en estos momentos, pero también se viene el Spira.com. Ya está totalmente ahí gestándose, y aquí es donde van a empezar los madrazos en esta noche, papá. En esta noche de... Pues sí, como de GCL, en realidad son jugadores de GCL que los dos están calificados para la ronda de 16, ya los veremos el próximo miércoles a las 4 de la... No, 3 y media de la mañana, a tiempo del centro de México. No a estos jugadores exactamente, pero lo que quise decir es que comenzamos con la ronda de 16 S. Así es que, bueno, ya se está perfilando aquí el señor Cure. Poco a poco está llegando, está mirando el panorama, pero pues sabe que es un poquito desfavorable, ya que el creep spread sí está avanzando poco a poco. Y también logró visualizar de que había mucho Serling Bailing, así es que es por eso que se tiene que ir a hacer un poquito atrás, tratar de encontrar una mejor ventana de oportunidad. La cuarta base ya también gestándose en estos momentos. Vamos a ver la tabla de producción. Víjense nada más, el Combat Shield, el más uno de ataque y defensa, totalmente a disposición del jugador terráneo. Y el soporte de dos tanques, papá. Esos dos tanques van a ser totalmente vitales. Esto ya se ha visto mucho. El soporte de tanques es totalmente mandatorio, sin mencionar también ahí a los Hellbacks, que ya están totalmente a la disposición. Esto sencillamente lo va a tener que pensar Solar, si es que no se quiere enfrentar de lleno contra estos tanques, que ya lo están esperando. Algo fuerte que ciertamente se ve son esos Bailies, que ya están justamente tratando de hacer presencia para distracción. Y en la parte trasera, en la parte de la retaguardia, se están yendo lo que son los Zerlings. Justamente en lo que está distraído, llega aquí. Pero mira, papá, como tiene todo esto totalmente puntualizado, reservado, el jugador de color azul, la defensa con esta barrera de Supply Depots, y por supuesto con algunos Marines para la resistencia. Así es que se la están pensando mucho aquí estos dos muchachitos. Y la verdad es de que el siguiente engagement, yo creo que va a prometer muchísimo. Vamos a ver cómo vamos en Upgrades. Fíjense ya, hay los ganchos centrífugos, ataque melee, y por supuesto tenemos el más uno de ataque, defensa, combat shield y el steam pack. Digamos lo básico para el Terran, para intentar resistir las mutas, que están intentando irse de mutas para llegar a hacer algo de estragos. Aquí a la periferia de la tercera base se da cuenta que no puede pasar por ahí. Así es que Hugh dice, es momento, es ahora. Aún nunca ven el posicionamiento tan exacto ahí de los tanques, que puede perjudicar mucho el avance del Zer. Vamos a ver si aquí la tijera que se está preparando puede hacer algo, pero no, no creo. Son tres tanques contra este pequeño puñado. Así es que no creo que pueda ser mucho por ahí. Los Marines sencillamente siguen haciendo daño. Vamos a ver, va a llegar a la segunda oleada. Ahí lo está provocando claramente el señor Hugh. Se viene ahí directamente al campo minado, al campo minado de tanques, de Marines, todo esto sencillamente se está viendo súper épico. Se tiene que hacer para atrás justamente con ese split. Sigue resistiendo el señor Hugh. Viene más y más, y las garras excavadoras también vienen sin mencionar con todos estos reinforcements. Ahí también a la par de este Thor. Este Thor sencillamente es presencia, impone y va a decir, aquí te vas, Solar. Te voy a presionar de tal forma que no vas a poder saber ni de dónde te llegan todos los catorrazos que tengo preparado. Así es que sencillamente tocando base aquí en esta periferia de la tercera base. Nada más el split viene a atacar aquí Solar con todo lo que tiene las mutas ahí como soporte aéreo. Y Hugh sigue insistiendo con este vallo. Como ya les comenté, él nos enseña a jugar vallo. Como no, el vallo en tiempos de serve, a eso a él poco le importa porque él sabe muy bien perfectamente cómo hacer. Y nada más ahí con unos pequeños Marines provocando sencillamente para para que pierda también unidades el jugador de color rojo. Veamos a ver, acercar la cámara. Vamos a ver cómo lo splitea ahí el jugador de color azul. Y eso poco le importa. A pesar de que hay pocas unidades al ojo humano, sencillamente eso es una trampa porque vienen más en la parte de la retaguardia. Vienen más y más y más y más. Y esto es GG. Well played. Cure toma el primer punto a su favor. Terrible, oremos. Es que la verdad es que no me aprecia. Ok, ya estamos totalmente entrando a la partida. Y comenzamos, parte inferior izquierda jugando como Zerg de color azul de la escuadra Cosmos Esports. Él es Hola. Parte superior derecha jugando como Terran de color rojo desde Corea. Él es Cure. Bueno, vamos a ver qué nos van a mostrar estos muchachitos. Segunda partida, recuerden, todavía tiene posibilidad de Solar. Recuerden que los showmatchs de Corea, como ya les he contado infinidad de veces cuando nos han visto en las Alpha Pro Series, en este tipo de showmatch, cuando un jugador va abajo 3 puntos, es prácticamente imposible por la mentalidad y el mindset que le llega a afectar, sobre todo aquí en Corea. O sea, tres puntos de cinco posibles es totalmente espantoso para un jugador. Así es que Solar inevitablemente debe de impedir a que eso ocurra. Porque ya llegando al tercer... Digo, yo lo acabo de vivir hace unos días en el showmatch de Cure contra Zest. Tremenda madriza que le pusieron al pobre Zest. 5 a 0 y es notable. O sea, si ustedes pueden ver la repetición, se darán cuenta que Zest jugó súper bien, tranquilo, por así decirlo, y con mucho empuje en las primeras dos partidas. La tercera todavía le hizo la luchita, pero en la cuarta ya se empezó a ver un desfallecimiento notable, evidentemente, y en la quinta partida, pues bueno, ¿de qué me hablas? Casi, casi estaba pidiendo a Gritos que ya lo matara. Como dicen ahí de repente en el chat, ¿no? Que dicen, ya está muerto y no lo sabe. Pues bueno, algo así pasó hace un par de días y pues bueno, ojalá, de verdad chicos, de verdad ojalá no pase esto en este showmatch. Yo de verdad quisiera irme hasta la novena partida, sobre todo para material de ustedes, más que nada es por todos ustedes el entretenimiento que podamos dar porque si llegamos a la quinta partida, pues esto irremediablemente se va a acabar, dure lo que dure. Así es que por la sanidad de todos y por el entretenimiento de todos, rueguen a los dioses de Ayur que esto se llegue o se extienda hasta la cuarta, hasta la, perdón, hasta la novena partida. Eso sería lo ideal. Así es que bueno, ya el señor Cure está llegando ahí justamente a avecinarse, a tocar la puerta de la base natural del jugador de Cosmos Esports, simplemente para hacer algo de presión. Vamos a ver que Cure aquí todavía no imagina que ya está la tercera base en producción y es natural. Solar es de aquellos jugadores que le gusta siempre estar seguro con su tercera base. Al igual que Dark, obviamente Dark y Solar es un estilo de menos de apertura que es súper, súper similar a mi punto de vista. Evidentemente tienen variables, pero en lo que respecta a openings es totalmente igual. Tercera base, fíjense que ahí el Ripple ya sencillamente se dio cuenta, lo estudió, lo escoteó, hizo el mapeo inicial de la partida y ya tiene toda la, ya tiene, digamos, toda la estructura de juego que trae pensado el jugador cero. Starport, Barracas, Factory, totalmente estructuradas ya, se están gestando, así es que creo que el señor Cure nos va a volver a mostrar un juego totalmente puntualizado del Bayo, que es su mejor punto de juego, es el punto óptimo de equilibrio que él nos ha mostrado no solamente en Showmatch y en partidas normales, sino también en lo que ha sido GCL, al menos contra Serg, claro está. Así es que no me cabe la menor duda que nos va a volver a sorprender Solar hace un par de años, ahí haciendo un pequeño de memoria, recordarán en Heart of the Swarm cuando se enfrentó a este, a ella, fíjense, o sea, fue una tremendísima serie en donde empezó perdiendo Solar, ciertamente, según recuerdo, y en la partida, en la segunda partida es cuando se levantó de manera majestuosa, así es que vamos a ver si esto se va a poder efectuar nuevamente, ojo ahí, con cuatro trabajadores que ya están cayendo, cuatro no, no es bueno, digo, no es tan terrible, pero no es bueno, pero miren, aquí están descuidando estos tres trabajadores mientras que estos dos intentan entrar a manera de distracción y dice, no, mejor vámonos porque aquí espanta, vamos a ver el recuento de los daños, ha perdido cuatro, pero algo muy importante que está sucediendo chicos mientras todo esto pasa es esto, el Fission Core va a ser la variable con Battle Cruisers que empieza con uno, luego se multiplican en dos, luego tres, luego cuatro y eso se vuelve insostenible para el Zerg, como normalmente digo, en lugar de la multiplicación de los panes, es la multiplicación de los cruceros de batallas, así que bueno, vamos a ver, vamos a ver, aquí Solar ya más o menos está teniendo panorama de lo que se viene por parte del jugador Cure, sí, sí lo va a alcanzar a ver, creo que sí lo va a alcanzar a ver, sí, ya vio el núcleo de fusión, totalmente a tiempo por parte del jugador Zerg, así que debe de tomar cartas en el asunto o sufrir las consecuencias en los momentos subsecuentes de este matchup, 150 dólares chicos, 150 dólares para el ganador absoluto, cortesía de Machirino, Alpha X, mucho de clan también, nuestros tres sponsors, pues aquí presentes, siempre dando la cara por los mejores eventos de StarCraft 2 a nivel global, los mejores showmatch aquí en Latinoamérica, Failing Nest, va a venir esta composición y ojito ahí, se viene Factor, no, esto va a ser una variable, va a venir un juego totalmente mecanizado por parte de Cure, no lo hace mal, el juego mecánico no lo hace mal, ciertamente Cure, pero su expertise es el Bios, así que seguramente esto lo está haciendo para distraerlo, sacarlo de la tensión y venir a hacer distracción, hasta rimó, fíjense, hasta rimó y aquí el primer crucero de batalla haciendo todavía más y más daño, mientras ya por este lado, fíjense nada más la escuadra de Helions que ya vienen, al menos son 10 Helions que vienen aquí a participar, a tatemar todo esto, seguramente nos van a repartir el desayuno de Serling y trabajador chamuscado para todos ustedes, el Battle Cruiser también se sigue paseando, y miren el total, ya son 5, 7 trabajadores a los que ya ha perdido, y aquí el crucero de batalla pues ya dándole focus a esta espira, si esta espira cae hermano, le va a quitar un buen de tiempo, pero horripilante, miren que ya lo tiene bailando por ambos flancos, esto es totalmente terrible, mira está focusando allá lo que son las reinas, la espira puede ser que se salve, pero no estos trabajadores muchachitos, fíjense ya son 16, 18 trabajadores muertos, así es que que alguien pare este a masacre, porque miren siguen llegando todavía más y más Helions, así es que que alguien le ponga la correa al señor George, segundo lugar de GCL, que deje respirar al pobre Solar, vean ahí todavía está esperando órdenes ese crucero de batalla mientras sigue aventando y aventando y aventando y como les dije un crucero de batalla se convierte en 2, luego se convierte en 3 y en 4, ya van 2, pero no me cabe la menor duda que esto va a tratar de convertirlo en 3 o a menos de que se acabe la partida antes, que no creo, ahorita ya cesó un poquito el daño, vamos a seguir viendo el recuento de los daños, son 25 trabajadores y Cure no ha perdido absolutamente nada, por no decir una grosería, así es que bueno, ahí ya los dos cruceros de batalla vienen a hacer soporte, ahí directamente hay unas mutas que ya están sobrevolando el campo de batalla, pero pues ya los cruceros de batalla ahí totalmente puntuales, tiene que hacer el salto táctico para venir a repararse, y vamos a ver ahí la economía, 3 bases, se vienen todavía más Factory, bueno las Factory se vienen todavía con más actividad, claramente el Paddle Mech va a ser totalmente necesario para poder holdear y soportar todo el ataque de las mutas que ya están llegando, esto es justamente para ahorrar tiempo, ahorrar tiempo y mantenerse a la vanguard del jugador Cure, y en el momento que se sienta libre con ese Battle Mech totalmente puntual y listo, se va a ir hacia adelante a tratar de cazar todo lo que se le ponga encima, hay un Overseer, cuarta base ya por parte de Solar, vamos a ver nuevamente la subgrace, cañón Yamato y el Speed Link por parte de los Earnings, ojo ahí con el Yamato, ¡pumba! se llevó uno y estos animalitos del señor se van volando, así es que bueno, no estuvo mal la primera cometida de Cure, pero como les comenté y lo voy a volver a hacer, primero era uno, ahora son tres, muchachos, ahora son tres sin mencionar que ya también se vienen Factories adicionales y esto justamente para complementar el Battle Mech que ha de venir, sin embargo, ya también el jugador Solar intenta poner algo de valor a su partida, ya vinieros por este perímetro derecho del mapa con las mutas justamente para ver qué es lo que pasa, pero Cure le acaba de cerrar todas las intenciones, ya que está llegando los tres cruceros de batalla a borrar todo lo que es el Hipschware y pues poner alerta roja, alerta sísmica que ya se viene algo totalmente imparable por parte de este jugador Coreano de color rojo ¡Ojo ahí! ¡Uy! Llamato a diestra y siniestra y los tres hacen el salto táctico llegando a casa con unos rasguños apenas 34 de Army contra 54 75 workers 85 claramente la ventaja en cuanto a Army se refiere para el jugador de color rojo The Dragon Phoenix Gaming y bueno Solar está teniendo muchos problemas para acercarse por aquí por allá de las bases sencillamente le está cerrando las ventanas no solamente al coronavirus sino también a todas las intenciones negras y oscuras de Solar por aquí y por allá así es que va a tener que encontrar otra dosis el jugador de color azul o atenerse a las consecuencias económicas que podría llegar Cure si no es que ya llegó fíjense nada más toda esta composición fíjense toda esta composición que ya está llegando ahí están los Helions están los Ciclones están los Tanques y por supuesto flanqueados o resguardados por esos tres cruceros de batalla 110 de Army contra 76 sigue prosperando sigue avanzando sobre todo este Creep Spread el jugador terráneo ya hay Blue Flame justamente para soportear todos este acometida de Bailing Serling totalmente soporteado así es que no le va a quedar de otra sola más que atacar resistir o morir ya que ahí están esperando las mutas que es una cantidad considerable sin embargo ya vienen más y más reinforcements por parte de Cure y esto parece ese tenebroso para el jugador Sergenzo vean nada más los cruceros de batalla ya siguen lanzando ese cañón ya mato y siguen llegando los Thor vamos a ver que tanto daño pueden hacer esos Bailies que están llegando nada pueden hacer el soporte directo de las mutas es totalmente mandatorio tienes que hacer algo Solar sí o sí para poder sobrevivir ya llegaron los tres Thors ahí en la parte de la retaguardia vamos a ver si esto puede ser real 78-61 poco a poco Solar le está apostando a que sí puede defender sin embargo Cure dice que no dice no yo me voy a llevar al segundo punto muchachito los Liberators de nada más los Libertadores llegando ahí a hacer gala de presencia y pues bueno el pobre Solar no ha podido romper del todo esa cometida del jugador de Dragon Phoenix Gaming así es que ha sido corrosivo por aquí y por allá sigues recibiendo daño notable 58 Darby 75 y es que ve nada más esos Thors papá esos Thors ahí haciendo todo este daño grave sencillamente grave logra correrlo pero a qué costo hermano a qué costo o sea lo detuvo mucho tiempo y ven ahí simplemente la tabla ha perdido solamente un trabajador el jugador Terran y el jugador Cerga ha perdido 28 84 Cerlux 17 Cucarachas y 16 Mutas sin mencionar las demás unidades así es que vámonos rápidamente a lo que es la pantalla de acción Cure me gusta esto fíjense construyendo 3 factories adicionales y Solar debe de hacer algo a la voz de ayer a la voz de ayer debe de hacer algo porque Cure está en todos lados en todos malditos lados como ya lo mencionamos así es que esto sencillamente es claramente una orquesta en donde Cure sencillamente está poniendo el bemol y Solar está cantando a coro pero de dolor así es que sí muy muy complicado está muy comprometido Solar aquí está poniendo una base adicional claramente pero vamos a ver si el tiempo le va a alcanzar para poder hacer algo de esto pero nada más ya toda esta armada mecánica que está teniendo a su servicio Cure como les estaba comentando no lo hace mal Cure en el juego mecánico obviamente lo acabamos de ver y lo hemos visto mucho pero para todos los que nos han seguido en las series de Pro Series del año pasado en el GSL se darán cuenta claramente que Cure es un maestro del vallo lo juega mejor ese es mi comentario voy a hacer que ustedes tengan otro comentario y es válido pero yo simplemente estoy ofreciendo mi humilde comentario como comentarista de de coreanos así es que cuál es la percepción de juego chicos cuál va a ser la percepción de esta partida Solar logrará el primer punto o sencillamente se irá a la a dormir por no decir otra cosa porque sencillamente Cure viene totalmente imparable ya nada más es que es demasiado ya lo que está teniendo este papo hay todas las fábricas que está teniendo a su favor todo este panorama de construcción ahí en su primera base otra base aquí en la esquina con Planetary Fortress oh este fusión de batalla no si logró caer muy bien ahí por parte de esos corruptores pues una vez más Cure alzándose con esta primera bueno no con esta tercera oleada fuerte en la partida 93 workers 83 116 de army contra 106 vamos a ver qué importancia va a tener este este engagement por parte de Solar fíjense ya está llegando los tanques aquí es primordial que tomen posicionamiento si es que no quiere sufrir consecuencias ahí con sus trabajadores bumba no hay a dónde hacerse ahí el pobre Solar no pudo hacer nada absolutamente nada al respecto y no mira hacia dónde se trataba de dirigir donde la fuerza principal de Cure sencillamente se está gestando vamos a ver la suplice nuevamente 2-2 de mecánico y va a llegar aquí justamente por la parte inferior derecha del mapa ya está llegando todo esto señores los Rava y el Cicelink desesperadamente intentando defender pero la verdad es que ya esta es una amenaza totalmente mecánica mecanizada se vienen cracklings que igual puede ayudar algo pero aquí se van a estrellar con todo eso vean nada más o sea totalmente preparado ahí todo ese ácido verde apenas destruyó un Thor y pues bueno sigue aquí el ataque y la resistencia notablemente por parte de Solar ya está llegando aquí a este punto en donde sálvense quien puedan corran corran porque el señor Cure viene con toda la garra del mundo para intentar llevarse esta segunda partida es que vamos a seguir mirando el recuento de los daños 4 Tours cayeron en este lapso de momentos el Income Advantage vean nada más ustedes ahí cómo va la curva de Income para estos dos muchachitos pues bueno se vienen 54 Bailings papá 54 Bailings que van a intentar defender todo esto por parte de Solar así es que si con esto no lo defiende pienso yo que ya la partida tomaría totalmente este rumbo así que se viene ataque por doble flanco papá vamos a ver si lo resiste toda la armada mecánica no me lo diga señor señor Cure estás ahí te están tratando debes hacer toda esta resistencia sin embargo ahí los tanques te dieron un soporte directo que bueno sudaste la gota gorda pero pues sencillamente el posicionamiento también ayudó mucho pero ahora la cosa no acaba ahí por parte de Solar Solar recuerden que sigue trayendo más y más unidades defensivas tales como Cucarachas Serling Bailing y por supuesto las upgrade pertinentes pero lo importante es que ya también esta Armory está a punto de ejecutar lo que es el más 3 de ataque mecánico y eso evidentemente complicaría todavía más las cosas el panorama para Solar hasta la GrandEspira.com momentos difíciles acciones difíciles ciertamente y pues bueno creo que Solar si se está recuperando está teniendo como si cierta impetud para llegar a ese punto de igualdad en el mapa vamos a ver si aquí la desventaja es notoria para el jugador Cure se tiene que hacer para atrás y todos esos Bailing deshaciendo todo lo que encuentran a su paso señoras y señores vamos a ver no ya llegaron más soporte más soporte ahí por parte de esos TORS para y bueno las risas no faltaron no dice Solar las risas no faltaron y aparte de todo esto se vienen ghosts se vienen fantasmitas se viene Gasparino y sus amigos y esto sencillamente se va a descontrolar todavía más eh todavía más vamos a ver la luchita de Solar aquí realmente Solar es el que decide todo esto si esto se perpetúa o sencillamente se acaba en las siguientes oleadas por parte del jugador terráneo 121 de Army contra 90 es una composición sumamente pesada y ve nada más o sea Cure prosperando casi en todas las en todos los extremos del mapa por la izquierda por la derecha está tratando de anticipar ciertamente ahora que ahí se viene otro engagement importante señoras y señores lo va a tratar de atacar por ambos flancos pero ahí resistiendo como los grandes esos doors viene otra oleada otra cometida de Bailies pero aún así resisten los doors de que están hechos estos muchachos seguramente están hechos de Mitril o algo así la verdad es que están aguantando muchísimo estos muchachos aquí es necesario totalmente lo que es el control mental obviamente el Infestor es totalmente urgente desde hace un par de minutos para controlar todo este ejército biológico digo perdón mecánico porque de otra forma le van a seguir haciendo estragos lo que me gusta de Sol era de que siga aventando y aventando y aventando unidades defensivas pero ya tenemos fantasmas ahí como les habíamos mencionado dos fantasmas ahí snipeando GG well played y había una nuclear en la parte acá en esta parte ya no lo alcanzamos a ver pero GG well played el punto es para Cure terrible volvamos a orar chicos realmente es Golden Wall este mapa es buenísimo Terran contra Sergue y atención puede ser aquí el comeback desesperadamente necesario para Solar la verdad yo todavía no me quiero ir a dormir honestamente pero bueno vamos a averiguarlo juntos chicos parte izquierda de este mapa llamado Golden Wall tenemos con dos puntos abajo o más bien con ningún punto a su favor él es Solar parte derecha del mapa jugando para Dragon Phoenix Gaming el Terran con dos puntos a su favor él es Q bueno en la GCL no se ve la pantalla de carga porque recuerden que a mí me mandan la producción desde el estudio de Corea me eliminan todo el audio de las voces en inglés y en coreano y solamente me dejan los sonidos y efectos del juego y la música y la música que tiene la producción los comerciales etc así es que en realidad en GCL yo no estoy dentro de las partidas yo no estoy dentro de las partidas simplemente un equipo especializado ahí en Corea pues se encarga de como ya mencioné de filtrar el audio y mandármelo limpio a eso se le llama Clean Feed así es que es por eso que jamás vamos a ver la pantalla de carga a menos de que ellos lo muestren pero pues no es lo ideal saben o sea ellos no o sea ellos ya tienen ahí sus overlays y tienen sus entradas tienen toda su producción vaya entonces por ese motivo no se ve la pantalla de carga espero haber contestado la pregunta en GCL hay lag por supuesto mi querido Nero Esparta por supuesto que hay lag no es muy notorio raras veces pasa pero cuando pasa si se detiene el juego y mandan a cámara y nosotros como caster tenemos que improvisar de hablar de cualquier cosa que tenga que ver con el juego con la parte del comento claro imagínense no vamos en una pausa forzada no vamos a hablar del clima así de bueno chicos ya que estamos en pausa vamos a hablar del clima hoy llovió en la ciudad de México pues no tenemos que hablar con algo este con algo importante que haya pasado en la partida o en algunas partidas pasadas o con algún dato importante que haya pasado últimamente en la escena de Star Trek 2 no sé algo así tenemos que improvisar y eso es justamente el trabajo del caster no solamente venir a narrar de venir a hacer las ideas de la partida o a mostrárselas pero también pues estamos entre el entretenimiento por así decirlo así es que si es un trabajo un poco arduo para los que somos caster de GCL pues sí en realidad tenemos que tener varios temas en la mente por si pasa algo y pues tenemos que aventarnos unos 20-30 minutos de plática simplemente para hacer que el espectador no se aburra y no se vaya tanto los de inglés como los de español o sea realmente esto es igual para cualquier idioma vamos a ver que ahí ya va a llegar Kure se va a dar cuenta si ya tiene toda la información ya lo sabe chaucito bye vamos a ver como va a mapear su juego inicial se viene Starford ¿cuántos jugadores compiten al inicio de la GCL? 24 mi querido Inseal 24 es la ronda de 24 ahora ya pasamos a la segunda fase que es la ronda de 16 posteriormente la ronda de 8 luego la ronda de 4 o semifinales y por supuesto al final pues la gran final que es la ronda de 2 capa pero no se dice así se dice semifinales o playoffs a partir de la ronda de 8 se dice playoffs que es digamos los juegos de eliminación así se le llaman pero o sea está bien dicho playoffs o ronda de 8 o sea es entendible pero bueno después de esos datos técnicos se viene nuevamente Kure con la misma treta doble Helion Reaper pero viene una sorpresita en la parte trasera ojito ahí que viene con Fusion Core va a intentar hacer la misma diablurilla este muchachito ya con 2 puntos a 0 y pues insisto muchachos insisto si el jugador Zerg no se pone las pilas no se pone acá super altido como decimos aquí en México se lo va a comer Kure y la verdad no me gustaría ir un 5 a 0 yo creo que este show más tendría un poquito para más precisamente por algo se eligió por algo la plática ahí en Alpha X dijimos bueno podría ser un un solar contra Kure y también la disponibilidad o sea también les digo que dependemos de la disponibilidad de los players para ver si sí o si no los usuarios y todo eso pero bueno mínimo trajimos algo de StarCraft 2 y no nos quedamos en 0 porque recuerden que hoy no hoy normalmente hoy hubiera sido GCL a las 11 de la noche tiempo de México pero pues como vamos a iniciar nueva ronda se nos dio un día de descanso así es que ya lo saben próximo miércoles 4 y media de la mañana tiempo de Perú y México iniciamos la ronda de 16 pero bueno tampoco se quejen estamos trayendo showmatch de muy alto nivel Kure contra Solar así es que creo que es algo buenísimo recuerden que mañana tenemos batalla de las Américas aquí mismo también por mi canal a las 6 de la tarde tiempo de México los mejores jugadores de Norteamérica y Latinoamérica aquí reunidos en un mini torneo que ya es algo habitual todos los sábados aquí con el tío Enki narrando partidas de alto nivel de Latinoamérica y Norteamérica pero bueno ya se ven esta composición fíjense son cruceros de batalla están ahí el cañón Yamato la distracción mandatoria por parte de los Helions vamos a ver las unidades que hay fíjense ya hay un Battle Cruiser en el campo de batalla hay 8 Helions así es que ojito ahí porque la distracción es muy buena muy muy buena sin mencionar la distracción de batalla que acaba de llegar justamente asediando e incomodando la base principal vamos a ver si va a lograr deshacerse de esto mientras estos siguen merodeando aquí en el extremo superior derecho del mapa y ojito que ya también se viene lo que es lespida.com me pregunto si ya se dio cuenta Kure no o no se ha dado cuenta entonces es que igual ahí tiene una oportunidad necesaria el jugador Solar de poder prosperar en esta partida estará especial por supuesto él juega el primer día en el grupo de Scarlet de TY de DRG él va a jugar el primer día es que los esperamos el miércoles 4 y media de la mañana tiempo del centro de México en África Team tercera base por parte de Kure vamos a ver sus tecnologías más solamente hay speedlink pero esto es justamente por esto porque Kure le está apostando mucho a las tres bases a unidades pesadas como son los usuarios de batalla y se va a venir con un complemento interesante ahora va a ser la variación con biológico se hicieron cuenta la partida pasada fue con mech ahora va a ser con soporte biológico y así viene el speedpack el más uno de ataque y defensa dos barracas adicionales y sigue haciendo daño y presencia latente este jugador terreno vamos a ver la reina ojo ahí con la reina ya están acercando la demás parte de la familia uy ahí el cañón ya mato se llevó a la tía papá se llevó a la tía y las cuatro hermanas ahí histéricas dicen no me hubiera llevado a mí y no a mi hermana así es que wow ahí totalmente sabe lo que hace el jugador Kure sigue haciendo daño latente y es que ese es el problema de que sigue haciendo daño latente todo el tiempo ya se viene el counter con estos corruptores que ya está totalmente edificada la spira.com y tiene que regresar a curar su cierta wow 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 así es que bueno esto sencillamente es prometedor ya está viniendo la parte de la retaguard y ya se dio cuenta el jugador Kure de esta defensa con parte de estos corruptores tiene que saltar no no va a ser loco para quedarse ahí justamente a pelear contra esos corruptores pero ya está aglomerando aquí a sus unidades ya tiene el steam pack ya está buscando también lo que es el combat shield y el más uno de ataque y defensa así es que esto es un timing importante por parte de Kure porque ya se siente seguro que en el momento que llega a enfrentarse con las unidades de su adversario pues sencillamente ya va a tener todas estas superades a su disposición ahora el jugador solar fíjense ya viendo a horizontes muy altos aquí en este extremo superior del mapa posicionando su cuarta base así es que vamos a ver que tanta suerte va a intentar tener este jugador de color rojo porque es importante e imperante que gane esta partida porque si no pues su mindset podría bajar de manera exponencial no es lo mismo ir 1 a 0 que ir 3 a 0 en un mejor de 9 ciertamente recuerden que el primero que llegue a 5 puntos es el ganador absoluto vamos a ver ahí uy vean nada más toda esa resistencia que está intentando hacer el jugador de color rojo con esos corruptores sin embargo no lo deja en paz aquí el jugador terráneo vean nada más como está intentando hacer ese speed 94 de army contra 90 vamos a ver si va a intentar detenerlo pero no parece ser que trae la correa suelta nuevamente el señor Q se acaba de meter a invadir la cocina del jugador solar mientras que la sala ahí sigue resistiendo también el jugador de color azul vean nada más como está disparando a 10 y siniestra también ahí tratando de desafarse de este daño continuo de estos corruptores pero bueno poco importa porque ya también se está llevando 7 trabajadores vean nada más como está la cacería de trabajadores papá 15 no que alguien haga algo dios 3 a 0 papá oh no 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 esperar solar ven que aquí pueda ser algo importante o si sencillamente Q va a barrer con todo esto damas caballeros parte inferior izquierda jugando para Cosmos Esports sin ningún punto le sola parte superior derecha jugando para Dragon Phoenix Gaming con 3 puntos a su favor segundo lugar de GCL temporada 1 2020 el SKU vamos a ver con cuál va a ser la respuesta de este muchachito de azul que ya está prácticamente en focos rojos está en números rojos porque Cure viene totalmente on fire parece ser que tuviera prisa y pues bueno dos partidas en mech bueno más o menos mech porque la última partida en realidad fue combinación de los cruceros de batalla y geológico así es que vamos a ver cuál va a ser la respuesta de Cure en esta partida vamos a ver si va a volver a implementar el bio o si sencillamente va a tratar de borrarlo por completo con ese juego mecánico tan terrible que posee así es que bueno si se está viendo muy violenta este showmatch está recibiendo una paliza ahora sí que ya 3 a 0 ya se puede ir pensando en una posible paliza por no decirle el adjetivo con M para los que son de México saben que paliza tiene una variante de palabra que se empieza con M y termina también con Isa una ma ya ustedes completen lo demás así es que bueno vamos a decirlo una madriza una madriza le están metiendo al pobre solar ya ya es noche ya no hay sponsors ya no hay nadie ya no hay niños así es que podríamos hablar con un lenguaje un poquito más adulto le están metiendo una madriza al pobre solar así de sencillo ya sin tapujos así es que aquí estamos vamos a ponernos Batman dice Dastan porque no con reservas no tampoco pero si la verdad es que si le están metiendo una madriza al pobre solar vamos a ver si va a poder resistir ahí el Reaper justamente tratando de peinar la zona mapear el mapa mapear el mapa o sea pionasmo mapear la parte inicial de jugada de solar es que siempre digo mapear el mapa pero no es o sea está bien dicho pero como que dices mucho la palabra mapa entonces yo lo digo a manera de broma la primera vez si se me salió y dije que estoy diciendo pero ya ahora si que es puro troleo conmigo mismo pero no está obteniendo la información temprana el señor Q obviamente necesita saberlo no sabe de la construcción de esta tercera base pero evidentemente lo va a saber es parte mandatoria del Reaper recuerden que el Reaper una de sus funciones principales es venir a hacer presencia si puede llevarse algunos drones que mejor pero en realidad es evitar o ver cuando esta tercera base ya está totalmente totalmente en pie así es que bueno ya después con este scouting por parte de Cure pues vamos a ver cuáles van a ser sus tratas iniciales ojo ahí que se viene Teclab y se viene Starport no vaya a ser que vengan tus solos de batalla otra vez parece ser que está teniendo comodidad con esta apertura el jugador de color rojo ojito ahí uy pensé que ahí las reinas se lo iban a chamuscar pero no yo pienso que si puede ser esa apertura de cruceros vamos a ver viene Banshee viene Banshee si y es que no estaba el núcleo de fusión va a venir una variante que también es eso algo muy similar como lo que hace Maru que se viene lo que son Banshees para distraer son dos fíjense vamos a ver si sale igual van a ser dos Banshees con Cloak Helions ahí molestando molestingando y las dos Banshees haciendo digamos presencia en la parte de acá las Banshees van a llegar por acá Cure va a seguir molestando por este extremo derecho y esto le va a hacer ganar tiempo poco a poco a Cure para ir poniendo barracas barracas y barracas hasta llegar a un ejército bio totalmente infinito así es que bueno vamos a ver fíjense ya también la tercera base ya la está poniendo pero Solar ya sabe totalmente de esto fíjense el punto de visión de Solar y sabe de la segunda casera por si fuera poco así es que sí la verdad es que este engagement esta acometida de Cure va a ser totalmente terrible tomando en cuenta esta tercera base que ya está edificada así es que ya he visto muchas veces esto muchas pero muchas veces esto miren ya se viene otra barraca adicional se viene el Steam Pack lo primero de esto chicos va a ser lo siguiente va a ser acometida molestia molestia constante por parte del Terran aquí con estos genios las Banshee sencillamente van a tratar de invadir esta parte esperando a su compañera primero y va a ser ganarle tiempo para las upgrades y las edificaciones del Terran ya después aproximadamente en el minuto 10 10.30 es cuando se va a venir un ejército así infinito a la vista al horizonte todo un mar de Marines Steam Pack y también lo que son las médicas estamos totalmente en vivo chicos fíjense ahí están las dos Banshees que les había comentado llegan a la plataforma de la base principal van a ser un complemento de molestia ojo ahí se están acercando demasiado a la espora ojo tiene que hacerse para atrás pero aún así sigue siendo molestia ya se está llevando tres trabajadores vamos a ver que ya están siendo detectadas por completo pero la misión primordial de estas Banshees es justamente mantener a Ray y preocupado al ejército de Zola ahora solo está posicionando su cuarta base nada mal ciertamente pero está ganando tiempo está trayendo todas estas barracas adicionales las mejores que ya las habíamos comentado y esto es poco o sea realmente deberían de salir otras tres barracas adicionales así es que buen trabajo ahí por parte de Kure vamos a ver el recuento de los daños siete fíjense siete trabajadores caídos en estos momentos y el jugador Kure no ha perdido absolutamente nada así es que vamos a ver si aquí se apresura fíjense está sacando a las reinas de su lugar están haciendo que pierdan ahí algo de tiempo para venir a defender y miren o sea realmente como dejó a esta base aquí ya están llegando poco a poco los aliens como les había mencionado las upgrades y los marines poco a poco se están ejerciendo chicos no ha parado la producción por parte del jugador Kure nada más se viene doble reactor minuto seis con cincuenta y uno cuando en realidad lo mandatorio sería el minuto diez diez y medio cuando ya se venga una remitida bastante notable por parte del jugador terráneo las dos banshee siguen vivas una ya prácticamente muerta está de acá pero lo que importa es mantener preocupado ciertamente al jugador de color azul hatchery adicional justamente para larvas extras y ya se viene esta cometida que les había comentado lo peor se pone al minuto diez así que ojo vamos a ver si aquí puede resistir los solar tiene una gran tarea tiene una tarea super super ardua ya se está tomando posicionamiento ahí los tanques en la parte superior de la rampa solar ya alarmado y con las manos en la cabeza vamos a ver si se va a dejar intimidar contra todo esto con todo esto que ya le está ofreciendo a su amiguito de color rojo ahí hay varios bailings ahí totalmente haciéndose o efectuándose en estos momentos pero está llegando todo este mar de bailings erling trata de hacerse para atrás ahí haciendo un micro de los dioses el jugador de color rojo las médicas tratan de salvarlo vamos a ver si llega a salvarlo si salvó ahí a cuatro marines y esto está siendo totalmente denegado por parte de solar así es que esto es algo muy muy bueno tiene que hacer un ataque constante ya para tratar de evitar que el jugador terran siga prosperando ciertamente pero como les comenté poco a poco van llegando reinforcements reinforcements y más reinforcements y más barracas como ya estábamos viendo desde un principio vamos a ver ahí la parte de graves 15 más uno de ataque defensa glove combat shield y steam pack no acaba un ataque cuando ya viene nuevamente el jugador cure vamos a ver que ya está trayendo a todos estos animalitos del mal bailings erlings y reinas por igual tratando de huir salvense quien pueda porque la edificación ofensiva del jugador cure ya es totalmente una realidad lo único bueno que podríamos decir es que el creep spread pues ya está llegando prácticamente a la parte central del mapa eso es algo bueno ciertamente pero no definitivo muy bien ya terminé de decir la oración y cure simplemente está haciendo pues lo contrario no está tratando de recortarlo a casquete corto y mira ahí se van a aglomerar muy buena decisión por parte de cure subir ahí a todos esos marines vamos a ver si aquí logra holdear todo esto vamos a hacer el acercamiento de la cámara muy bien ahí toda esa fuerza ofensiva y defensiva del jugador solar que está haciendo las cosas de manera increíblemente buenas para sobrevivir en este showmatch ciertamente así es que bueno ya se dio cuenta el jugador de color rojo de ese lurker tiene que tener en cuenta que esto es una carrera contra el tiempo porque en el momento que salgan los lurkers pues ciertamente las cosas se van a empezar a empeorar un poquito más porque el ser con lurkers pues es muy muy difícil y muy molesto también ciertamente 95 de army contra 80 es que esto señores señoras si están aquí en el stream está saliendo de control 68 marines vean nada más 68 marines que está teniendo a su servicio el señor cure 7 médicas 2 tanques ya y ya se vienen los stores ojo que ahí está totalmente queriendo entrar a esta base el jugador terraño uy por un momento pensé que ahí se lo comían los bailings tiene que salir ahí por la tangente no le queda de otra y esta cuarta base ya totalmente edificada por parte de cure nada más todo este mar de serlings están llegando y es totalmente normal debe de cuidar todos los espacios sabe que el jugador cure entra por cualquier espacio disponible y es precisamente por eso que solar debe de asegurarse que no debe de pasar por ningún lado ojo ahí ojo ahí ojo ahí tiene que hacerse para atrás es demasiado serling tiene que subirlos y esta es la molestia constante que les estábamos platicando la molestia constante de cure por un lado por el otro que pone a bailar prácticamente a su oponente en este caso solar y eso no es nada bueno porque le está quitando el tiempo ese tiempo precioso que nunca regresa y bueno ahí salió del campo de batalla no acaba un engagement cuando ya se viene el próximo ojo ahí vamos a ver si se da cuenta el señor cure uy 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 justo a tiempo papá justo a tiempo está saliendo con esta reacción el jugador de dragon phoenix gaming hay otro ataque aquí en la lateral derecha así es que buenísima por parte de este caballero vamos a ver la subgrace ya se viene ya tiene las garras excavadoras ciertamente ahí las minas vamos a ver las minas los doors deben de estar ahí totalmente atentos decide mejor irse hacia atrás porque no no sería lo más sano pelearle ahí está teniendo buena respuesta defensiva el jugador de color azul ya estamos llegando aquí en esta parte de abajo donde uy siguen peleando con todo su poder y toda su alma pero no es suficiente es un mar incesante de bailings serlings en el cual pues cure debe de tener en cuenta que debe de destruirlo o distraerlo a la voz de ya porque un ser prosperando a varias bases y del calibre de solar sencillamente puede dar el comeback de su vida vamos a ver si así se lo permite hacer así viene el 2-2 algo muy bueno para el terrain inclusive ya está investigando el 3-3 ojo ahí con las hidras que ya también hay totalmente presencia de hidras en el campo de batalla 7 lurkers al servicio de solar 105 serlings es que es una composición del diablo chicos esto sencillamente se podría salir de control vean nada más con este ataque recurrente del jugador de color azul que intenta llevarse este primer punto borrando a diestra y siniestra todo lo que cure tiene que ofrecer pince nada más los lurkers y bailings haciendo algo al respecto aquí un pequeño remanente del jugador terran haciendo algo heroico borrando todo este clip spread pero toda la intención de solar está justamente en la parte interior derecha una vez holdeado pues cure no duda en seguirse aventando hacia adelante vean nada más que ya se siente más canchero más adelante haciendo todo esto pero ya vienen los reinforcements de color azul borrando ahí todo esto se tiene que retirar se tiene que retirar a pesar de que estaba borrando varias unidades se tiene que retirar no era sano seguir ahí peleándole en el clip spread ojo ahí con ese lurker que sigue ahí en pie de guerra tiene que hacerse para atrás tiene que salir del perímetro muy bien así es que poquito a poquito solar intenta regresar a esta partida que creen ustedes que solar nos dé la sorpresa de poner un punto a su favor o sencillamente el señor cure puntualizando esta partida nada más que desgraciades acaba de dejar aquí una mina por si quiere venir un trabajador que se encuentre con la muerte directamente solar otra vez tratando de llevar el empuje y el embate de esta partida súper necesaria para él porque de otra forma pues ya estaría match point y eso pues no lo es deseable ciertamente no es lo deseable ni para ellos ni para nosotros vean lo que les comenté un mar de barracas totalmente incesante ya estas composiciones no las conocemos chicos ya tanto tiempo acá pues ya es prácticamente el pan de cada día así es que bueno no duda en seguir aventándose hacia el frente el jugador de color rojo ahí aventándose todo este mar de bailing serlings prosperando y abriéndose camino en este carril superior derecho y pues bueno aquí prosperando también a una base adicional el señor solar vamos a ver que solar quiere su punto en efecto como nos dicen en el chat ojo ojo que ya viene toda esta cometida nuevamente el jugador de color azul de cosmos esports y está obligando al jugador de color rojo a retroceder dejando totalmente expuesta esta base ese tanque pues no va a ser suficiente a menos de que lleguen los fantasmas ven aquí en la parte inferior ahí los reinforcements son demasiados fantasmas que están cumpliendo el mapa 11 fantasmas chicos que les parece excelente todos esos supply depots fíjense nada más como ayudó a holdear todo este ataque de solar increíble por parte del terran muy bueno muy buena mecánica defensiva una reacción impecable y pues bueno sigue en pie de guerra 128 de army contra 109 pudo haber sido peor toda esta composición prometía para más pero insisto toda esta sinergia defensiva de supply depots con tanque y fantasmas pues bueno es el resultado pues de este de este marcador de army 131 contra 109 así que vamos a ver si se va a quedar con su puntito el señor solar o si sencillamente el señor cure le va a decir quítate que ahí te voy se vienen ya los cracklings un poquito eso va a ser super super necesario bueno ahí tienen el ejército del señor cure solar que no se deja que intenta encontrar una ventana desesperadamente de ataque para no morir en el intento hay movimiento parte izquierda parte derecha y los fantasmas vamos a ver que tanto daño pueden hacer se está desatando solar solar se está desatando muchachos muchachas aquí presentes en este show match nocturno vean nada más como está holdeando todo esto pero los lurkers sencillamente le están denegando el paso el jugador cure dice no tenemos que aventarnos y salvaguardar la integridad de esta base pero sencillamente insisto estos lurkers excelentemente bien posicionados cerrándole el paso absolutamente al jugador de dragon phoenix game es que esto nos deja 130 de army contra 106 intenta llegar por el perímetro izquierdo el jugador de color azul pero sencillamente le dice not today snipes vamos a ver los snipes ahí por parte de los fantasmitas ya se hicieron presentes muy bien ahí pero muy bien 138 de army 98 y 59 workers 87 sigue teniendo la superioridad el jugador ser sin embargo toda esta cometida del terran suele ser muy superior que partida tan intensa muchachitos 3 a 0 solar está intentando todo porque sabe que si aquí no gana sencillamente el showmatch se le va a caer totalmente en la cholla en la cabeza va a ser muy difícil que pueda dar la vuelta ya teniendo 4 puntos encima en este mejor de 9 ahí es can constante por parte de q borrando todo lo que es el creep spread todos los tumores para evitar también el movimiento rápido de las unidades y por supuesto del campo de visión y ahora si chicos lo que estábamos esperando en esta noche la primera nuclear se está haciendo presente vamos a ver si va a dar en el blanco parece ser que si todo apunta que si todo apunta que si pumba el primer catorrazo el primer madrazo nuclear aquí presente ven a ver ahí los snipers llevándose a las reinas papá vamos a ver cuántas reinas han caído solamente una y han caído nueve lurkers 61 bailings demasiado ha caído por parte de solar pero sigue en pie de guerra y es justamente por estas bases que le dan sostenimiento de menos en la parte económica aquí le está denegando esta base al jugador Q por si intentaba ponerla ya tiene ahí totalmente ese creep embarrado pero aquí parece no importarle mucho porque ya se siente canchero ya tiene el 3-3 de ataque mecánico tiene las garras excavadoras y aquí se puede venir un engagement de resistencia bárbaro o aquí resistes o te mueres solar 105-84 y está borrando todo absolutamente todo al jugador de color rojo sin mencionar que también esos corruptores están cayendo así es que sigue avanzando avance perpetuo por parte de Q vean nada más con suma facilidad está borrando todo esto muchachos y nuevamente los snikes borrando uy vean nada más no esto es una delicia esto ya sencillamente es la marcha del GG 128 contra 105 está tratando de aventajarla en velocidad pero sencillamente el speed es muy superior está borrando absolutamente toda la parte de resistencia vean nada más ustedes los tanques los marines los marauders ofreciéndole su abrazo y su cariño a todas las unidades que están llegando pero sencillamente no es suficiente 208 de army 65 y esto al parecer lo está tomando de nueva fuente y de nueva cuenta el jugador Q una base adicional de solar pero no está senominada se viene fíjense esta es una resistencia importante pero miren Q ya tiene una base adicional acá tiene otra base acá funcional tiene otra base aquí por si las dudas vean nada más la cantidad de fantasmas que hay en el campo de batalla y esta nuclear que ciertamente va a intentar caer ahí uy se lo van a llevar al pobre fantasma si se lo va a llevar es para mantener ocupado es para mantener ocupado y dentro de sus bases al ser seguramente es la intención de cure vamos a ver las unidades que hay en el campo de batalla 33 marines 18 marauders 8 fantasmitas 7 tanques 6 médicas mientras por parte del ser son 15 corruptores 24 bailings wow si está buena la composición y 5 reinas así que bueno vamos a ver que ya está llegando sigue borrando clip spread para ahí para borrarle lo que es el este campo de visión y la movilidad ojo ahí que solar está intentando llegar uy la mina ahí uy buen contacto de mina se quería ir hacia adelante sin miedo sin miedo lo quería hacer solar pero pues la verdad es que ahí está jugando excelentemente bien el jugador sin mencionar que en este extremo inferior derecho está llegando está borrando toda la resistencia de lurkers y también obligando a denegar esta base mientras que él prospera tranquilamente en esta que sería su sexta base 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 10 10 10 10 10 10 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 De poder arremeter Pero bueno, vamos a ver que respuesta Nos tiene en este momento el jugador solar Vamos a ver si va a rescatar lo que es de él Ya están llegando aquí los catorrasos Chicos, los madrazos están haciendo Aquí presentes, esto es resistir O morir, ciertamente, vamos a ver Ahí Cube también, toda esa experiencia De micro que está intentando hacer Los snipers, claramente Los snipers, ahí borrando todo esto 126 de army contra 95 Y sigue en pie de guerra El señor Cube, aventajando más allá De la mitad del mapa, se vienen 7 ultras 7 ultras que no es absolutamente Nada malo, no es malo en absoluto Así es que vamos a ver si esa resistencia Le puede dar esa ventana desesperada De oportunidad a solar, o de lo contrario Pasar a la que sigue A la posible última partida Si esto no lo logra Resolver el jugador en comenta Aquí vienen más nucleares Está peinando toda la parte baja del mapa Claramente Cube desde hace un rato Vamos a ver cómo lo va a intentar pelear Esto el jugador de color azul Ya estamos teniendo la perspectiva Ahí tenemos a los ultras Vamos a ver cuántos son Son 7 ultras ya en el campo de batalla Llegando por la parte de la retaguardia Buena elección Vamos a ver si esto le afecta directamente Al jugador de color rojo Pero vean nada más Qué distribución tan magnífica Está haciendo el jugador de color rojo Borrando todo lo que llegara Y dejando los 106 de army Contra 98 No le importa Defendiendo aquí por allá Pure totalmente demostrando Por qué Por qué se juega Bayo En contra de Zerg Y vivir para contarlo Es que absolutamente resuelto Por parte del jugador Terranas Es que viene nuevamente Una oleada poderosa Del jugador de Cosmos Esports Fíjense ya son banings Ya son ultras En sinergia con corruptores Así es que Está muy pero muy encerrado Está muy comprometido Tiene buena defensa ciertamente Pero si esto es borrado Yo creo que ya difícilmente Va a poder recuperar el paso en la partida Tiene que hacer para atrás Nuevamente 121 de army Contra 114 Se sigue aventando Y vean nada más el split Papá majestuoso Detrás de los matorrales Poco a poco Borrando ahí esos Zerlings También a esos Bailings Y por si fuera poco También a los Ultras Papá No, no, no Lo puedo creer Esto sencillamente Se descontroló Y se está llevando A las reinitas Pobrecitas Ya no tienen ahí A quien proteger Y pues el banco Terriblemente Alto Por parte de Cure Y bueno Va a intentar hacer algo Con estos Zerlings Pero no creo que sea suficiente El verdadero terror Está llegando por esta parte Inferior del mapa Y ahora sí La terrible frase Que suelo decir Esto es resistir O morir Vean ahí los Snipes Deshaciendo Derritiendo A todas las reinas Que se encuentran Ya está entrando Como Pedro Por su casa El jugador terráneo Vean nada más ahí La diferencia Que está viendo 135 de army Contra 102 Puede ser que intente Algo importante Solar En este extremo superior Pero la verdad Creo que sí va a poder Ser holdeado Aquí tiene un Un pequeño remanente Defensivo Poco a poco Va a caer aquí La nuclear Bumba Oh no no Impresionante Así es que Esta es la La acometida Total de Solar Dice ya es momento De ir a hacer Un ataque contundente Para salir de esta pesadilla O de menos decir Que al menos Lo intentamos Es que ya Está planeando Poco a poco Su posición de ataque Mientras que ya También Pure Está llegando O sea A pesar de que Son menos unidades Le están haciendo Muchísimo daño Y vean nada más Como está abarcando Gran parte del mapa Con todas sus bases Aquí presentes Fíjense Por dónde lo está haciendo Y ahora sí Ya está llegando Este ataque aquí La resistencia Oh es que Qué mal ángulo De ataque hermano 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 Tienes que hacerte Para atrás Ahí justamente En el cuello de botella Todo esto borrado En menos de 3 segundos Borrado por parte De Cure Qué expertise Está mostrando Cure Ahí en cuestión De defensa Va a volver a hacerlo Se va a tener que resbordar Detrás de esta edificación Vamos a ver si aquí Es la última oportunidad De redención Del jugador Solar Aventando todo Lo que tiene que ofrecer Nuevamente El split de Cure Haciendo maravillas 99 Darby 66 GG Well played 4 a 0 A favor de Cure Así es que Bueno Ojalá que esté Haciendo de su agrado Lo poco que O mucho que vayamos a tener Mientras tanto Nos vamos preparando Para el match point En Gatura Así es que Nos preparamos Parte inferior derecha Jugando como Zerg De color rojo Con 0 puntos El es solar Parte superior Izquierda Match point El terreno de color azul De Dragon Phoenix Gaming El es Cure Así es que Bueno Creo que La partida pasada Fue muy interesante Mucho de resistencia Por parte de Solar Este Y bueno Muy triste También a la vez Es como cuando Hace las cosas bien Por una chica Otra vez Insistiendo Insistiendo Cuando haces muy bien Con la chica Le llevas regalitos La llevas al cine La llevas a pasear Le escribes un mensaje De texto Así de contándole tu día Y ella solamente Te pone jajaja Y una carita feliz Y tú dices Voy bien Voy bien Justamente Eso le pasó a Solar Escribiéndole la cartita A la amiguita Llevándola al cine Comprándole caramelos Y Cure solamente Pues le escribió Carita feliz Carita redonda Y ya después Todos los demás mensajes Los dejó en visto Y por eso perdió Así Así de sencillo Es el mejor ejemplo Que puedo dar por ahora Así es que Sí Claro que sí A mí me pensionaron Muchas veces Cuando estaba en la escuela Uy sí Digo No así No así como a Solar Así de que Intentaba 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 Y nada más Los regresaban Pero sí Por supuesto Que sí me Funcionaron Sí Aquí no La verdad Aquí no Y solamente así se aprende Honestamente Así como Solar Seguramente va a aprender De esos catorrazos O de esta madriza Que le está poniendo Cure Seguramente Solar Va a aprenderlo Y esto Pues honestamente También le sirve Porque finalmente Los dos pasaron A ronda de 16 De GCL Y van a necesitar Toda la expertise posible Así es que Bueno Vamos a ver Si aquí Tiene el punto Del No sé De redención O el punto De la honra ¿No? Como se dice aquí en México El señor Solar O si sencillamente Cure lo va a aplastar Por completo Entonces que Vamos a ver Que ya la tercera vez La tercera base Perdón Ya está en gestación Y ese Reaper Continúa buscando Con este Si con esta búsqueda De información temprana No sabe Ah si mira Ya sabe de la tercera base Así es que ya Ya sabe más o menos Que es lo que Lo que va a intentar Y eso le da Fíjense Mientras Cure Tenga más información De lo que está teniendo En la parte inicial Solar Él está siendo reactivo Dice ok Nos vamos a segunda base Vamos a poner Helion rápidamente Y también se viene Estar por Con tercera Oh wow No Esta composición Es sumamente fuerte En manos de De Cure Me temo Muchachitos Y muchachitas Que esta partida Está férreamente Inclinada A favor de Cure Porque se va a venir Con algo sumamente Agresivo Y la verdad Es que lo vimos Que en juego defensivo Solar no pudo romper Las barreras De Cure Pues ahora Imagínense Cuando él lleve La batuta De la partida Pues todavía peor Pero bueno Esto todavía no está decidido Esto no se acaba Hasta que se acaba Vamos a darle El beneficio De la duda Solar Para ver si intenta Hacer algo Muy legendario En este show Match Donde tristemente Vamos 4 a 0 Es demasiado sad De hecho No sé A lo mejor Busco una canción Sad al final Del stream Si es que Quedamos así Claramente Pero bueno Vamos a ver Que va a ser Algo muy similar A la partida Anterior Ya se viene Banshee Seguramente va a ser Doble Banshee Van a ser Como 4 o 5 Helions Tratando de obligar Por esta parte De la base En lo que salen Todavía más barracas Más morines Todo lo que es El steam pack Combat shield Y se acaba La partida O va a intentar Llevar de la mano La partida De la manera Sumamente agresiva Alrededor del minuto 8 y medio Hasta el 10 Vamos a ver Si eso se efectúa Y miren Ya viene el cloak Vienen todavía más Banshee Perdón Vienen todavía más Helions Y por supuesto La edificación De esta tercera base Si la verdad Es de que Es muy padre Aprender de Frenzonadas De Frenzonadas Y también de Starcraft 2 Es algo muy similar Yo siempre he dicho Que el Starcraft 2 Y la Frenzon Van de la mano Capa No no es cierto No no es cierto Dios nos libre de eso Es horrible Ay bueno Que cosas estoy diciendo Bueno es que ya Ya estoy resintiendo La tristeza De este show match O sea porque El último show El último show match Que castee Fue de Cure En contra de Zest Y también fue 5 a 0 O sea De que me hablas Y esto También va a quedar 5 a 0 O son los players O soy yo O sea A lo mejor Siempre tengo La mala suerte Que últimamente Los show match Que casteo Excepto los de Dreamhack Terminan en 5 a 0 Y nada más Me dejan con una hora De Pues de partida Y de stream Y así de What Es un poquito Como triste Pero bueno Ni modo Así es que bueno Ya estamos viendo aquí La Banshee Como les estaba comentando Doble Banshee Vamos a ver si este Overlord ya lo notificó Todavía no Pero la Banshee El Banshee Cloak Ya totalmente una realidad Va a venir a molestingar Aquí a la periferia De la base principal Mientras que estos Helens van a esperar La señal de ataque Ahora Tercera base Totalmente edificada Las barracas Como ya les comenté Como en la Bill Order Anterior No se van a hacer esperar Y esto Agárrense Porque es el minuto Casi 6 Como les dije Minuto 7 y medio O 10 Al 10 y medio Máximo Va a venir la primera Oleada fuerte Y poco a poco Va a tratar de Hostigar Y dejar En menos de la mitad Del mapa Al pobre Solar Puede ser Puede ser Vamos a ver Aquí Solar Va a intentar Poner un Nash Bajo la manga O si sencillamente Cure se lo va a volver A comer con la misma Ojo que el Espira.com Ya también se está edificando Sigue llegando Con toda esta avanzada De Helions Vamos a ver Cuántos son en este momento Son 6 Helions Por el amor a Cristo Vamos a ver Vamos a ver Que lo está llevando Aquí esta zona De aceleración Le tuvo miedo Ahí el buen Solar Dijo no Para qué arriesgarse Y ya se vienen Los Bailings Los Bailings Son totalmente mandatorios En este tipo de situación Para justamente Frenar a esos Helions Y pues bueno Sencillamente va a peinar La zona Aquí el jugador De color azul Dándose cuenta De todo esto Borrando Crips Por aquí Y por allá Y esto Insisto Es solamente En lo que está Acarreando muchísimo Marine Y las mejoras En la base principal Así es que es un Mar incesante De Serlings Bailings Pero Vean ahí Las barracas Las bahías de ingeniería Las médicas Los tanques Poco a poco Están saliendo De manera tranquila Si se dan cuenta O sea el que realmente Está llevando de la mano La partida Al menos en este momento Es Cure Porque ya llegó Ya hizo presencia Sigue haciendo presencia Ahí con las Banshees Así es que esto Totalmente de la mano Es como si fuera Una quinceañera Un chambelán Sacando a bailar A la quinceañera Llevando la batuta Del ritmo De la partida Así es que bueno Mientras hay distracción En la base natural Con estos dos Banshee Cloaks Ya está llegando aquí Esta primera avanzada Como les comenté Del milito siete y medio Al diez Es más o menos Cuando sale Y vean nada más Estos gelbas Estos marines Estos tanques Y las médicas Esto puede ser Sumamente grave Porque sencillamente Hay distracción Aquí en la plataforma De la base natural Mientras estos muchachitos Hacen su despapalle Aquí en la tercera base Vamos a ver Que tanto va a resistir Esto es Matchpoint Lo sabe Solar Sabe que Una partida más En su contra Pues significaría Perder de una manera Totalmente brutal Este showmatch Y vean nada más Los reinforcements Que ya se vienen Por parte del Terran Así es que a mi punto de vista Llegan los reinforcements Y si se hace milagros Con el micro Podría finiquitar la partida Pero ahí tiene soporte Bueno por parte de las De las mutas Vamos a ver Vean nada más Se les quita Impresionante Que están teniendo Los marines Chicos De que planeta Es este men Vean nada más Como trató De holdear Todo esto 52 de army Contra 70 Sencillamente Con este empuje Todo se puede acabar Vamos a ver Si con este empuje Se puede acabar Ojo que vienen Los reinforcements No los voy a A visualizar Porque aquí está Toda la acción Bueno si rápido Acá Fíjense ya están Llegando Llegando Y llegando Y totalmente Una cometida Mayor Como les dije La composición O la vil orden Inicial Era totalmente Terrible Y en manos De Q Pues todavía Peor Vamos a ver Que ya tiene El más uno De ataque Defensa Combat Shield Steampack Y aquí se puede Acabar el show Muchachitos De nada más Cuanta violencia Estamos viendo En un solo hombre Llamado Q Segundo lugar De GCL Temporada 1 Del 2020 Esto es GG Wildplay Y no lo puedo creer 5 a 0 A favor del Terra Diablos No esto Esto si se salió No es que no O sea realmente no 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 Alguien me explique Que acabamos de ver O sea realmente Esto no O sea como O sea y por qué O sea como y por qué O sea 5 a 0 O sea otra vez O sea otra vez Vuelve a pasar la historia Con Q Q Acaba de partirle La madre a Zest 5 a 0 Hace unos días Y ahora Le acaba de Ganar Al pobre de Solar Igual 5 a 0 What the hell O sea realmente Este muchacho Viene On fire Ya se llevó Sus 150 dolaritos Así es que Nada mal Por parte de este muchacho Ni hablar Así las cosas Chicos Ni hablar Así es que Pues bueno Vamos a darle Un agradecimiento Ahí a los players Por haber asistido Aquí a nuestro Evento De Alpha Into the Alpha X Es que Este nuestro evento Se llama Into the Alpha X Así se llama Nuestro evento Into the Alpha X Super Series Esta es la edición Número 9 Pues bueno Hemos llegado Al final De la transmisión Que déjenme escribir A los jugadores Thanks bro Y le escribí Al pobre de Solar Y vamos a escribir Al Aquí El pobre de Solar Escribe Ouch Ni modo Solar Así la vida Así el Starcraft 2 Así los esports Pero bueno Ya terminamos Huntrail Muchas gracias por haber estado acá Estamos totalmente en vivo Así terminamos Este showmatch De la noche Con un aplastante 5 a 0 Y pues la verdad Es que todas las Build orders Super efectivas Por parte de Cure Atacando por aquí Y por allá Solar en la partida anterior Me parece que fue la mejor partida De resistencia Que pudo haber tenido Ahí con los Ultras Con todos los Bailings Airlings Y pues bueno Justamente con ese empuje Que trató de llevar Pero pues Cure Muy pero muy superior Económicamente Defensivamente Y de manera también Ofensivamente Hablando Super 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 Así es que chicos Pues muchísimas gracias Por su asistencia Que pasen una excelente noche Recuerden que el día de mañana 6 de la tarde Tiempo del Centro de México Nos vemos en Batalla de las Américas Vamos a estar con lo mejor De Norteamérica Y Latinoamérica Totalmente en vivo Así es que Los espero el día de mañana Nuevamente 6 de la tarde Tiempo del Centro de México Perú Vamos para lo que es Batalla de las Américas Así es que chicos Yo me despido Espero que les haya gustado En verdad este evento Que lo dijimos Con muchísimo cariño Para todos ustedes Para toda la comunidad Latinoamericana Y pues bueno Ya estamos planeando Los siguientes showmatch Y bueno También seguimos Con todo lo que es GCL Recuerden Próximo miércoles 4.30 de la mañana Tiempo del Centro de México Nos vemos en Afrika TV Con el primer grupo De la ronda de 16 Donde va a estar T.Y. Special Scarlett Y Archie Así es que Gracias Nuevamente Que pasen una bonita noche Yo me largo Bye bye Tiempo del Centro de México 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.